¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Turismo en Vespa y los Loonies os desean buenos días. Estamos en la última etapa de este viaje Marruecos en Vespa, con una Vespa DN de 1983, puro scooter clásico. Ya cansados, por supuesto, hoy estamos en Asilá y vamos ya directamente a Tánger y de Tánger Algeciras, quiere decir que ya comeremos y por lo menos haremos la siesta en España. Muchos de vosotros me habéis preguntado por el tema de la equipación. Es verdad que he hecho también un vídeo sobre las necesidades mecánicas o un poco lo que necesita tu Vespa para venir a Marruecos aquí. Y ahora, pues bueno, he hecho aquí un poco una escampailla en todo el material que me he traído yo, con algunas recomendaciones sobre vestimenta e incluso de equipación básica, que necesitas. Por supuesto, si vienes en moto grande, pues puede ser que tengas otras necesidades. Yo aquí, con lo que he traído, me ha funcionado de maravilla. Incluso si queréis, ahora os voy a decir los pros, los contras de cada cosita y vosotros mismos, pues ya sacáis vuestras conclusiones. Fundamental, fundamental equipaje de moto, es decir, pantalones con protección, chaqueta con protección, guantes con protección y también os recomiendo encarecidamente un casco integral o modular. El rollo del casco tipo jet y todas esas cosas está muy bien. Si estás acostumbrado a rodar así, pues mira, maravilla, Juanito maravilla o si es un casco bueno que sea jet perfecto. Pero mira, fíjate incluso el inconveniente del casco jet con unas gafas exteriores, puede ser que se caigan las gafas, ha habido muchas ráfagas de viento y yo la verdad es que me siento muy cómodo con un casco modular que en un momento dado lo levantas, lo pones y eso sí con una visera porque aquí da el sol que te torras. Fíjate cómo estoy de moreno, sobre mí me he puesto protecciones y demás, da muchísimo el sol. Entonces me ha venido de lujo tener esa visera protectora del sol. Mirad, aquí que estamos en la habitación de Asilá, mirad las campas que he hecho. Yo llevo una chaqueta de estas de tres piezas. Es una chaqueta de una calidad pues media, de una marca habitual que habréis visto por internet. A mí me funciona muy bien porque es tipo touring, es decir, es un poco de aquí debajo larguita y sí que tiene la posibilidad de incorporar tres capas, la parte impermeable, el forro polar y la parte exterior, que incluso en algunos sitios puedes abrirla para que entre más ventilación. Tiene muchas protecciones, trasera, lo que son los codos, lo que son los hombros y sinceramente a mí me ha venido genial, genial. Por desgracia uno de los compañeros pues ha tenido un percance, una caída y si no llega a ser por la chaqueta pues otro gallo cantaría. Esta chaqueta a mí me ha funcionado muy bien. Tiene que ser una chaqueta o bien de estas de tres piezas o una chaqueta que algunos de vosotros habéis comentado o habéis venido con chaquetas de verano, de primavera, más ligeras, pero fundamental, cordura y protecciones, ¿vale? Lo mismo pasa un poco con el tema de los pantalones. Estos pantalones cuando vuelva a España les voy a atar una cuerdecita porque van a ir caminando ellos solos. Estos son unos pantalones vaqueros pero también con protección aquí en las rodillas y también aquí detrás en los laterales. Están hechos de material que protege también contra las caídas y son unos pantalones que a mí me están funcionando súper bien, son muy muy cómodos e incluso a la hora de lavarlos puedes quitar aquí lo que es la protección y directamente echarlos a la lavadora. Son un pelín elásticos, lo que los hace aún más cómodos para rodar, incluso caminar. Las diferentes visitas que hemos venido haciendo a la mezquita de Hassan y demás para mí han ido súper bien porque vas caminando con esos pantalones y no te molestan en exceso unos pantalones grandes de cordura. Yo sí que tengo unos de cordura que son incluso de tres capas pero caminar con eso se me hace complicado en algún momento dado y estos por seguridad. Yo cuando los vi y me los probé dije ¡buah! con estos me quedo. Son unos pantalones que valen alrededor de 60 euros. La chaqueta completa está sobre los 150 euros me parece que me costó y bueno fijaros el casco es un casco NZI modular. Ahora después le limpiaré la visera porque aquí ha acumulado de roña del día de ayer y como os digo es un casco que a mí me ha funcionado pues bastante bien. Sí que es verdad que pues bueno hay muchísimos cascos mucho más de alguna forma cómodos o que incorporan sistemas de comunicación pero ya os digo que sobre todo lo del tema de la visera es comodísimo. El no tener que estar pendiente de quitarte, ponerte gafas, donde te las dejas las gafas y poder levantar lo que es esta visera. Habitualmente yo he funcionado siempre con... Levantado el casco es complicado llevarlo todo levantado así porque hay muchas ráfagas de viento y yo he preferido muchas veces protegerme la cara incluso pues de algunas piedrecitas en el camino y historias para no dormir. Está claro que a veces pues necesitas abrir un poco y respirar por eso digo que va genial y este incluso aquí en la mentonera tiene para cerrarlo ¿no? Entonces cuando ha habido ráfagas de viento o cuando en algún momento he percibido que se iba a liar parda con algún camión delante y van a saltar chispas, pues mira, me he puesto la visera y a funcionar ¿vale? Ya tenemos por un lado chaqueta, pantalones, casco y me he traído unos guantes, unos guantes gloriosos que son de... con protecciones pero son guantes de primavera-verano. Bueno, aquí estamos en noviembre 2022 exactamente, si no me equivoco 1 de noviembre de 2022 y hace aún bastante calor quiere decir que guantes imprescindible, fundamental de hecho a pesar de llevar los guantes acabo todos los días con las manos negras pero y mira que me las lavo y demás yo digo, en mi vida había tenido yo las manos tan negras y las uñas tan negras pero aquí es posible, aquí es posible entonces, si tú vas cómodo con unos guantes que sean sobre todo manejables estos tienen aquí protecciones en los dedos, en la parte de ahí y se hace muy cómodo, muy fácil y sobre todo por el tema de la protección que puedes sudar con la mano se te puede resbalar en cualquier momento el freno estos están bastante machacados, como podéis comprobar pero a mí me están funcionando de maravilla porque el velcro aún cierra se me acoplan perfecto a la mano y efectivamente lo próximo que voy a hacer porque es que en verano es fundamental y en estas temperaturas llevar unos buenos guantes en la moto y en este caso unos guantes que sean manejables que te permitan enseguida cambiar marcha acceso al freno, etc. yo estoy súper contento con estos guantes que me costaron sobre 30 euros si no recuerdo mal me los compré hace un par de veranos los voy a jubilar en breve pero te da el rendimiento que me han dado estos guantecillos otra cosa que os recomiendo es una funda para el casco hay compañeros que no la llevan pero cada vez que paras en una gasolinera quitas el casco, te lo dejas vuelves, vienes para manejar el casco por la noche con la mochila, con la maleta con mil historias a mí esto que me lo regalaron hace lo menos 15 años que yo no sé si existía aún en la época las plataformas estas de venta online pues me va súper bien porque me lo puedo poner de bandolera meto ahí dentro el casco meto lo que son los guantes y llevo perfectamente el casco protegido y además lo llevo muy fácil lo llevo aquí colgando cojo la maleta cuando llegamos al hotel y tengo el casco, los guantes y todo cerrado evita golpes, evita historias que al fin y al cabo pues un mal golpe que le das al casco casi casi es peor que cualquier cosa porque después a lo mejor no lo puedes utilizar el casco porque está ya dañado o te cargas cualquier cosa por supuesto si te cae al suelo pues la vas a liar a parda querido pero con esto yo me he funcionado súper bien y finalmente el tema de las botas a ver, está claro que muchos en este viaje llevan botas de moto incluso gente que me han comentado el temazo de que algunas botas para moto van bien pero para scooter por la posición son un pelín incómodas yo voy a deciros lo que he llevado yo no quiero decir que sea ni lo mejor ni lo peor pero a mí me ha funcionado súper bien llevo unas buenas botas Timberland Goretex estas las tenía yo ya de mi época de viajero mira la de Roña y la de Pols que tienen estas botas son Goretex yo las he llevado para Roma antes de la pandemia son unas botas con la suela con refuerzo que me cogen muy bien lo que es el tobillo y que me protegen del viento y también del frío con un calcetín relativamente bueno con un calcetín simpático unas botas de este tipo pues más grueso, más finito el calcetín te hacen un papel increíble aquí las tenemos, estas botas Timberland que son las que yo he utilizado en todo el recorrido ya os digo que claro que supongo que muchos tendréis botas de moto aquí pues parábamos hay que ir a veces a repostar hemos hecho alguna visita con la moto parada entonces pues en ese sentido yo creo que me han funcionado de maravilla se me ha cortado la imagen se me enamora el alma mira ya he aprovechado para venir mi compañero a la habitación ahora Jesús es pirata de Cádiz y lo veo ¡Hola amigos! indirecto aquí estamos mira y una de las cosas que nos ha funcionado también súper bien es esta mochila, esta bolsa de Ballestian World Ideas porque aquí puedes llevar el móvil, el GPS yo la he aprovechado para llevar los tickets de algunas autopistas y es la que llevo en la cabecera que me habéis preguntado oye y eso como funciona algunos incluso me decían si era una placa solar no, no, de momento no soy tan friki pero por ahí lo llevo todo la cartera, el móvil las gafas de sol la batería aquí llevo la cartera aquí por ejemplo llevo una cinta para llevarla tipo bandolera las llaves de la Vespa siempre las llevo en el mismo sitio y me está haciendo un papelón un papelón increíble y finalmente lo que es toda la bolsa, ropa y demás pues sí que lo llevo con una mochila de deporte de toda la vida que te puedes colgar esta mochila de deporte a ver puedes viajar como Emilio Turrión que él mismo lleva su propia bolsa va de comando el colega con lo suyo no porque te lo vayan a quitar si te lo dejas en la Vespa es también un poco por comodidad y también porque en algunos tramos hemos ido triqui-tric y claro llevar unas mochilas así con la ropa de la moto con la ropa que vas a llevar por el desierto no por el desierto, perdón por el norte de África que al final no sabes qué vas a necesitar qué vas a utilizar pues todo esto va cargado a la furgoneta entonces yo directamente en este sentido me desentiendo he traído más ropa por si acaso muchísimas movidas de cámara y al final pues se me ha hecho bien mi compiel pirata pues mira sí que tiene aquí sus alforjas y sus movidas que son de de moto grande pero que también se pueden acoplar pero así todo las lleva en la furgona ¿vale? pues bueno espero que con esta información aprovechando aquí la última etapa y que tengo todas las campas aquí hechas os haya servido un poco para tener una idea de las necesidades básicas de equipment de equipamiento para venir al norte de Marruecos repito hemos hecho carretera marroquí pista algún trozo de pista carretera en mal estado todas no hemos hecho desierto ¿vale? eso ya son otras movidas otra preparación de la moto otro equipaje que igual igual próximamente pues lo ponemos en marcha y nada comentarme cositas si habéis tenido experiencias similares como habéis visto esta equipación que yo he utilizado y si a vosotros igual os hace papel para tenerlo en cuenta desde Asilaj el norte de Marruecos última etapa ya vamos a Asilaj Tánger y ya Algeciras hay un poco de bruma y todo matinal estamos en puro mar océano atlántico a mis espaldas ya se nota un pelín ahí de humedad voy a ver si desayuno y emprendemos camino de vuelta hacia la península ibérica queridos míos Jordi Linares para Turismo Vespa para Turismo Vespa